Hola a todos bienvenidos nuevamente a su canal de videoteca informativa, en estos momentos te traemos ya siguiente noticia. El almirante Craig Fayer, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, inició este lunes una visita a Brasil y fue recibido por el canciller Ernesto Araujo, con quien discutió, entre otros asuntos, la situación de Venezuela. Fayer llegó a Brasilia luego de haber visitado la ciudad colombiana de Cúcuta, que junto con el estado brasileño de Roraima y Puerto Rico, acogerá los tres centros de acopio donde será reunida la ayuda humanitaria solicitada por la Asamblea Nacional del país. El jefe militar estadounidense se reunió con autoridades del cuerpo castrense y otros representantes del gobierno, y visitará la sede del Comando de Operaciones Especiales, situado en Brasilia. También tiene previsto viajar a Río de Janeiro, donde conocerá la base de Itaguay, centro del Programa de Desarrollo de Submarinos de la Marina Brasileña. María Teresa Belandria, abogada y designada como representante de Venezuela en Brasil por el presidente interino, Juan Guaidó, llegó también este lunes a la capital de Brasil. Belandria dijo que el centro de acopio en Brasil de la ayuda humanitaria comenzará a funcionar en los próximos días y que estará centrada sobre todo en los alimentos y medicinas que precisan con urgencia los venezolanos. Sin más que decir, gracias por escuchar nuestro reporte informativo, te invitamos a suscribirte al canal si aún no te has suscrito todavía. Déjame tu opinión en la sesión de comentarios. Regálame un like y compártelo en tus redes sociales para que todos se enteren, dile no a la censura informativa. Gracias por ver el video.